¡Suscríbete! A ritmo de blues, bailo con estos cereales Sin que pase nada especial, hay pocos días iguales La ciudad enloquece y a salir me incita Si el dolor hoy por fin se saltó en la cita La vida es jodida, pero realmente la amo Y me siento bien, como borracheras en verano Sonrío por todo, pareciendo casi idiota Pero no importa, living la vida corta Contento extremo, bebiendo ron con coco Mamá cree que voy drogado y que me he vuelto loco El caso es que aquí sigo, mira puedo volar Charlando con un mendigo, yo no quiero ser formal En un estado zen, bendecí este frenesí Y aunque no todo vaya bien, voy a imaginar que sí Porque aunque sea entre paréntesis Hoy estoy feliz, sí, hoy estoy jodidamente feliz Estoy feliz mamones Que le jodan al dolor, he dicho que le jodan Estoy feliz como una pija con revistas de moda Parece que pronto estar alegre va a ser delito Pongo a la tristeza en huelga porque ya no la necesito De menos por un rato, disculpa si no me mato Con esta canción los machistas friegan los platos No hay quien me reconozca, dice mi pobre chica La calle huele a vodka y el super me invita Y aunque Dios nunca bajó, conmigo tiene trappies Que moletras tristes, existes y estoy rápido Quiero los ojos y la paz, salta por mis pestañas Pablo quiere vivir, tú ya no me engañas Es perfecto como una bomba en hacienda Le regalaré mi alma al viento para que así aprenda Hoy es uno de esos días en que todo se celebra Y con esta canción un nazi se enamora de una negra Estoy feliz como Pocholo con cien gramazos Y polar sin llorar, hasta mi perro abrazo Qué bueno verte engañar a la muerte, Stieber Tras la oscuridad descubro ilusiones que aún viven La vida debería ser para todos maravillosa Y hoy todos mis enemigos parecen mariposas Sentado en un banco con pipas y horchata Solo falta una maca para hasta dulce resaca Por un día nada me saca de mi paraíso sencillo Que la lámpara con genio necesita menos brillo No más amistades feas, estoy chill sin peleas No amo tanto a la tristeza, aunque no lo creas No sé qué pasa, pero hoy la rabia no arrasa Y estoy contento como niños viendo al Barça No sé cuánto durará, pero no quiero pensar El corazón es un malabar que sonríe por azar Y hoy le ha tocado sonreír Y yo, ¿quieres salir conmigo? Estoy feliz Ha ha, ha, ha Ha ha, ha No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no